La historia de la historia de Cristina García Rodero es muy conocida, pero para los que empezáis es una oportunidad que quiero provocar vuestra curiosidad para conocer a esta mujer. Cristina García Rodero nace en 1949 en Portollano, perteneciente ácida real. Su trabajo es el de reportaje fotográfico. Tiene infinidad de premios, de menciones, por ejemplo, los más importantes quizás puedan ser que es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. También tiene el premio de la World Press Photo en la categoría de vida cotidiana y en la de arte y entretenimiento. Su obra está en muchísimos lugares muy importantes como el Museo del Prado, el Museo del Reina Sofía, el IBAM en Valencia, la Musea Europea de la Fotografía en París, en Estados Unidos, en Japón, en una población llamada Miragame, me parece que se llama. Allí hay un museo español de arte contemporáneo, pues allí también tienen obra de ella. Y referente a Estados Unidos, allí recibió el premio Eric Salomón de fotografía, Eric Salomón, más o menos se pronuncia así, en el año 1990. Y su primera exposición fue en México, precisamente con fiestas y costumbres de España, creo que se llamaba así. Debió de gustar bastante, pues allí también tienen ese gusto por mantener sus tradiciones. Y esto de sus tradiciones viene a cuento porque fue el primer trabajo en fotografía que ella empezó en el año 1973, con una beca española, una beca de aquí para realizar un trabajo sobre las fiestas y tradiciones españolas. Esto fueron unos años y continuó durante bastantes. De ahí salió el libro España Oculta, que es quizás el más famoso y conocido de ella. Al año siguiente, en 1974, tenía entonces, era joven, tenía 24 años, comenzó su carrera docente, dando clases de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. Y no será hasta 1983, que ella empieza a dar clases de fotografía en la Universidad Complutense en Madrid, en Bellas Artes. Pues bien, de esta mujer podríamos decir muchísimas cosas, o sea, pues tiene cantidad, os digo, de exposiciones y de premios. Por ejemplo, bueno, su primer libro, como ya os he dicho, es España Oculta, su último libro publicado es este, La Libela, un libro muy interesante, que ya encontraréis en el cajetín, estará ahí puesto la referencia para poder buscar ese libro. Esta mujer me resulta especialmente atractivo hablar de ella, este poquito que hablo de ella, pues la conozco personalmente. Fernando y yo estuvimos ya hace años en su casa en Madrid, tomando cosas con ellas, charlando, y bueno, pues te transmite lo que es ella, ¿no? Una persona tan entrañable, tan encantadora, simpática, abierta, y claro, pues hablaros de ella a los que no la conocéis, es especialmente emotivo. Como siempre, os voy a dejar imágenes, fotografías para que podáis tener idea de cómo va ella, es, como os digo, reportaje fotográfico, es lo que ella hace. Y de ahí viene que en el año 2009 es la primera española fotógrafo, perdón, fotógrafa, que pertenece a la agencia Magno, como os digo, desde el año 2009. Es algo muy muy importante, es la única que está en la agencia Magno, procedente de España. Es una persona que se mueve por todo el mundo, como reportera, y no sabe, lo curioso es que no sabe inglés, no sabe idiomas, pero como ella nos decía, con una sonrisa, y ella es encantadora, me muevo por todo el mundo. Así que aquí os dejo con ella, espero que la disfrutéis, que os haya gustado escuchar hablar de esta mujer, y ya nos veremos en la próxima ocasión con otro fotógrafo. Muchas gracias. 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 Gracias.